¿Te ha pasado alguna vez que sientes que el trading te supera? ¿Que por más que estudias, analizas y te esfuerzas, los resultados no terminan de llegar? ¿O peor aún, cuando por fin crees que vas bien, el mercado te da un revés y todo vuelve a cero? Hoy quiero hablarte de algo que puede marcar un antes y un después en tu forma de operar. Una tecnología que está cambiando las reglas del juego. Una herramienta tan poderosa que literalmente está ayudando a traders a automatizar sus estrategias sin necesidad de saber programar. Sí, estoy hablando de la inteligencia artificial y más concretamente de ChatGPT O3 Mini High. La versión más avanzada que he probado hasta la fecha. Y en este vídeo no solo te voy a mostrar, sino que te enseñaré cómo crear una estrategia automática con ella paso a paso. Además, puede ser la estrategia que tú quieras. ¿Te interesa? Pues quédate porque esto no es ciencia ficción, es el presente y puede ser tu futuro. Así que ¡empecemos! Advertencia de riesgo. El trading con llevar riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Bien, vamos a empezar con lo más importante de todo. El problema. Y no, el problema no eres tú. No es que te falte disciplina, ni inteligencia, ni dedicación. El verdadero problema es que el mercado se mueve más rápido que tú. Tú entras con una idea y de repente el precio ya ha cambiado y hace algo totalmente distinto. Tu análisis muchas veces es correcto, pero lo ejecutaste tarde. O simplemente las emociones te jugaron a tu contra. Esto le pasa a más del 90% de los traders y aquí viene la gran revolución. La mayoría de traders no fallan por mala estrategia, fallan por ejecución humana. ¿Y cuál es la solución? Eliminar la parte humana de la ejecución y dejarlo en manos de algo que nunca se cansa, nunca duda y nunca improvisa. Ahí entra en juego la inteligencia artificial que nos ayudará a programar nuestras estrategias a través de un bot de trading. Pero no cualquier inteligencia artificial. Yo he probado todas las inteligencias artificiales que están en el top mundial y me quedo con chat GPT O3 Mini High. O3 Mini High es la versión. Ha dado un salto enorme en cuanto a lógica, precisión y memoria. Y eso cambia las reglas del juego. Antes necesitaba saber programar para crear un bot. Ahora solo necesitas saber cómo pedírselo. Y te lo voy a mostrar ahora mismo en el ordenador. Vale, vamos a entrar en materia. Lo primero que hago es abrir chatgpt.com Y si no has entrado nunca te va a pedir que te loguees. En principio utilizando tu Gmail, una cuenta de Google. Como ahí es fácil y enseguida estarás ya viendo la pantalla tal como la veo yo. Primero que abro es esta pestañita de arriba con los distintos modelos. Y me voy a la versión que dice O3 Mini High. Excelente en programación y lógica. Y se nos abre aquí. Por lo tanto ahora al hablar estará usando este modelo. Este modelo es el más preciso. Mantiene mejor el contexto y puede trabajar con prompts más largos y complejos. Lo que es perfecto para lo que vamos a hacer. Crear una estrategia automática de trading desde cero. Mira esto. Le escribo lo siguiente. Crea un bot para MetaTrader 4 que use lenguaje de programación MQL4. Quiero que trabaje con una media móvil de 50 periodos y otra de 200. Esto sería un ejemplo de una estrategia. Lógicamente aquí tú redactas y escribes la estrategia que tú quieras. No necesariamente esta. Y que compre cuando la de 50 periodos cruza al alza la de 200 periodos y venda cuando cruce a la baja. Entonces, esto sería la entrada. En cuanto a salida, que cierre la operación cuando una EMA de 9 cruce por debajo de la de 50. que no use stop loss ni take profit porque lógicamente no se basan las entradas y salidas en un stop y un take profit. Después esto se tiene que testear, optimizar, comprobar que la gestión de riesgo sea adecuada y a lo mejor acabamos poniendo stop. Pero de momento vamos a partir de esto y que solo haga una operación a la vez. Aquí le explicas toda esta parte desde aquí. Toda esta parte le explicas tu estrategia lo más detallada posible. Pulsas intro y ahí ¡boom! viene la magia. Ahora es cuando ChatGPT me da el código completo con comentarios editables y listos para probar. Pero no se queda ahí, le podemos pedir muchas más cosas porque al final ChatGPT nos puede programar para MetaTrader 4 o para MetaTrader 5 o para TradingView o también otros lenguajes de programación que te ayude a desarrollar una web, etc. Muy bien, estamos ahora ya esperando que lo vaya haciendo y una vez tenga el código listo lo que haremos mientras está escribiendo es abrir MetaTrader 4 que es este que tenemos aquí. Tenéis que descargar MetaTrader 4, si buscáis en Google encontraréis para tener el programa, es un programa totalmente gratuito. Y nos vamos a herramientas, editor, metacuotes, lenguaje, aquí es donde está el editor de código, ¿no? Que no os asustéis, no necesitáis saber código. Y lo que haremos es pulsar en nuevo, asesor experto y aquí le ponemos el título. Podemos ir a ver qué título le está poniendo ChatGPT cuando empiece a redactar ya el código y si no nos inventamos uno. Bueno, bot ema 50.200.9, ¿no? Que va con esas emas y todo tal como viene por defecto. Ahora lo que haríamos es borrar el código que tiene y cuando termine de redactar el bot, que él le ha dicho eacruces, bueno, está bien también. Ejemplo de ella que utiliza ema 50.200.9 y aquí está redactando, es un código que no debería ser muy largo, ya está. Y acabó, cuando veis que ya no está redactando más código, pues sales en copiar. Y aquí te está explicando toda la lógica que hay en el código, tanto al principio del código te da información sobre cómo funciona la estrategia como en la parte final. Una vez terminado, copiamos este código, volvemos al MetaEditor y lo pegamos aquí. Compilamos y vemos que hay un error. Si sucede que os dice cero errores, cero warnings, ya podéis pasar al siguiente paso. Si os pasa como a mí que os da algún error, tenemos que copiar la descripción de errores y warnings. Si hay más de uno también, copiáis esta parte. Volvemos al ChatGPT y le decimos reescribe el código corrigiendo este error que sale al compilar. Y aquí le pegamos las líneas de donde se explica el error. ChatGPT ya sabe de qué se trata este error y ahora está corrigiendo error de extensión. Muy bien, esta parte la voy a pasar rápido para que ya veas el código reescrito. Muy bien, acabado. de escribir el código volvemos a copiar el nuevo código. Muy importante, borramos bien todo lo que teníamos anterior que nos dio el error y pegamos el código reescrito. Compilamos y nos sigue dando un error. Un supported file extension. No sé si es el nombre el que está dando problema. Voy a crear un nuevo asesor porque a lo mejor tiene relación con el nombre que le he dado. Aquí dice bot 50. Bueno, pone este nombre. Voy a poner este nombre tal como pone ahí. Ahora borramos el código. Copiamos, importante, todo el código de aquí. Lo volvemos a pegar. Compilamos y ya nos da cero errores, cero warnings. Es posible que me haya liado hoy con el nombre. Y al ponerle puntos y tal no sea correcto. Nunca me había pasado algo así con el nombre. Al final uno se vuelve experto cuando caen todos los pequeños errores y matices que pueda haber. Pues mira, con tema problemas de nombre nunca había tenido. Seguramente el primer código ya hubiera sido funcional. Ahora cierro el metaeditor y ya tenemos el bot compilado sin errores y el nivel ya de precisión que nos brinda esta versión. Realmente es muy interesante. ¿Qué haríamos ahora? Si no sale aquí en la pestañita de navegador el bot, pulsáis en cualquier asesor y actualizáis y os tiene que salir. Es este de aquí, botema 250-209. Si lo quisiéramos poner en una cuenta demo, pues arrastramos, comprobamos los ajustes que tiene y aceptamos. Y si tenéis el trading automático activo en la demo, pues ya, mira, nos sale ya la carita sonriente y si se dan las condiciones para dar entradas empezaría a tomarlas. Si lo que queréis en lugar de eso es eliminarlo, va al botón derecho encima del gráfico, elimináis el asesor experto y ya nos sale la carita sonriente y el nombre del asesor. ¿Qué queréis probarlo? Esta pestaña de probador de estrategias, en la lista buscáis vuestro bot, un mercado, una temporalidad y aquí pues para que vaya rápido ponemos el último año, m15 y pues el spread actual y en modo visual podríamos ver si toma o no toma entradas pulsamos iniciar prueba, está cargando la data, vale, ya está en modo visual funcionando, importante pues personalizar, yo le pongo pues, uy perdón que me estoy liando y si me ha bloqueado MetaTrader porque he hecho varias cosas a la vez, vale, código trading que esto simplemente yendo a propiedades podéis coger el esquema de color que os interese como el blanco y que no haya cuadrícula o que sí y después añadir en insertar indicadores de tendencia las Moving Average, 200 simple al cierre, pues la más lenta la pongo naranja, otra media móvil, es importante que para comprobar que haga lo que toca tengáis las medias móviles en el gráfico, una de azul que es la rápida y la más rápida de todas en insertar indicador de tendencia Moving Average la más rápida, pues como es la que cierra operaciones la pongo en roja y es de nueve periodos ahora ya ponemos play, aumento la velocidad y vamos a ver si toma entradas entonces dejáis correr un poquito la data para comprobar si hace o no hace entradas, vale, aquí vemos que la media azul por primera vez desde que hemos empezado el backtest ha cruzado la naranja, ha abierto justo una operación, el cruce fue aquí, justo cuando se termina el cruce en la siguiente vela abre una operación, esta operación está corriendo de momento a nuestro favor, es esta primera buy y si la roja cruza la azul va a cerrar, ese es el motivo de cerrar, mira aquí hemos tenido esta operación, ha cerrado justo en el cruce y tenemos aquí el resultado, una ganancia de 12, veis, ha empezado el backtest aquí, ha terminado aquí, se ha terminado, se ha quedado ahí y de esta manera pues vamos comprobando que el bot va haciendo exactamente lo que queremos y vemos que de momento lo hace cumple totalmente lo que le habíamos dicho ahora imagina lo que podrías hacer si supieras cómo sacarle todo el jugo a esta IA cómo podrías transformar tus ideas en estrategias automáticas, cómo podrías operar sin emociones, sin dudas y sin miedos yo mismo he estado muchos meses desarrollando y testeando formas de trabajar con esta tecnología y por eso he creado un curso especial para ti, Trading con ChatGPT Ania un curso pensado para personas como tú que quieren llevar su trading al siguiente nivel donde te enseño paso a paso cómo usar esa inteligencia artificial para crear tus propios bots aunque no sepas programar, aunque nunca hayas usado una IA y no solo es teoría, es práctica, ejemplos, herramientas y una comunidad que está creciendo día a día así que si realmente quieres avanzar y estás cansado de la frustración y quieres empezar a operar con lógica, estrategia y automatización esta formación seguro que es para ti te dejo el link tanto en pantalla como también en la descripción no dejes pasar esta oportunidad porque el futuro del trading no es humano es inteligencia artificial y bots de trading y este futuro empieza hoy bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte al canal y también comentar cualquier cosa que te quieras que yo siempre leo vuestros comentarios advertencia de riesgo, el trading con llevar riesgo significativo de perder puede no ser adecuado para todos los inversores este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!